Saludos, saludos a todos mis youtubers, soy Darwin Aria, productor de dicho programa La Visión del Remanente. Hoy le vengo con un contenido veraz, un contenido real, con todo lo que está pasando con la sielva Reissi. La sielva que se hizo viral, corriendo en la calle del Malecón de República Dominicana. Al parecer se la están poniendo incómoda, al parecer ha ido varias veces a buscar su motor a la DGC y no se lo han dado. Yo analizando y viendo la situación al ver una entrevista que le hicieron Capricornio y viéndola a ella hacer maniobra. Que sabe que esto inmediatamente va a llegar a inteligencia de la DGC y creo que especulando yo puede ser que por eso todavía no le hayan dado su motor. Porque ella tiene todos sus papeles y así sucesivamente. Todavía no le han dado su motor y ella va a hacer una aclaración ahora. Y la vamos a ver hermano, si usted puede hacer un aporte, una ayuda para esta mujer para que recupere su motor, yo le voy a estar dejando su número de teléfono. Así que gracias a todos esos nuevos suscriptores, sean bienvenidos a este canal. Y si es primera vez que entras, suscríbete, dale a la campanita para que todas las notificaciones de lo que hacemos te lleguen inmediatamente. Vamos con lo que viene. Gente, yo estoy por aquí, frente a la DGC, al lado de la DGC. Vine procurando mi motor, me regalaron el pasaje. Yo vine, estoy aquí por falta de mascarilla. Me dicen que salga para afuera y yo vine a recuperar mi motor. Entonces estoy aquí en espera, por falta de mascarilla. Yo no tengo cuarto para comprar la mascarilla. Le dije, ¿qué hago? Le dije, ¿qué hago? Voy a robar, dime, dame vida o dame luz. Yo quiero que por estos medios me ayuden, por favor, porque yo quiero que me entreguen un motor. Ya, yo no aguanto sin un motor, no tengo dinero. Y nadie me está corroborando con lo de motor y yo quiero un motor, lo más rápido posible, por favor. Dios le bendiga a todos. Por aquí Flor Caterin Orsen, la bella salúa. Que tengan rica tarde, Dios me le bendiga a todos. Tres días después. Buenas tardes, mi gente. Dios le bendiga a todos. No sé qué es lo que está pasando con mi motor, pero ya tengo, fue desde el domingo. Ya tengo varios días consecutivos bajando aquí. Ya estoy calta de bajar. No me lo regalan el pasaje, primeramente. Y ando con Alexander, míralo ahí, como lo pueden ver. Ando con él, tengo que pagarle el pasaje a él. Somos dos personas. Ya yo he venido aquí más de cuatro veces consecutivos. Pasajes vienen y pasajes van. Y nada, háblame de mi bendito motor. Quiero mi motor. Hoy mismo quiero mi motor. Quiero mi motor. No es que estoy pidiendo. Quiero mi motor. Quiero mi motor. Porque parece que fue, que yo maté a alguien. A tiempo que yo maté. O robé o andaba con droga. Mínimo tiene que ser eso para durar tantos días con mi motor. Parece que yo en mi motor andaba con droga. Estaba llena de droga. Porque yo no veo por qué no me quieren de mi motor. Yo quiero mi motor. Que me den mi motor. Me tienen cogiendo lucha. Ven hoy, ven mañana, ven pasado, ven. Ya me tienen alta. Entonces, uno para no contarle respeto. Uno trata de bajar la cordura. Pero ellos como quiera hacen que la cordura se les suba a una en la cabeza. Entonces, después dicen que uno es un maleducado. Pero entonces, uno va como la gente. Buenas tardes, mi gente. Dios les bendiga a todos. No sé qué es lo que está pasando con mi motor. Pero ya tengo, fue el del domingo. Ya tengo varios días consecutivos bajando aquí. Ya estoy calta de bajar. No me lo regalan el pasaje, primeramente. Y ando con Alexander. Míralo ahí, como lo pueden ver. Ando con él. Tengo que pagar el pasaje a él. Somos dos personas. Ya yo he venido aquí. Más de cuatro veces consecutivos. Pasajes vienen y pasajes van. Y nada, háblame de mi bendito motor. Quiero mi motor. Hoy mismo quiero mi motor. Quiero mi motor. No es que estoy pidiendo. Quiero mi motor. Quiero mi motor porque parece que, parece que fue que yo maté a alguien. Al tiempo que yo maté o robe o andaba con droga. Mínimo tiene que ser eso para durar tantos días con mi motor. Parece que yo en mi motor andaba con droga. Estaba llena de droga. Porque yo no veo por qué no me quieren de mi motor. Yo quiero mi motor. Que me den mi motor. Me tienen cogiendo lucha. Ven hoy, ven mañana, ven pasado. Ya me tienen janta. Entonces, uno para no cortarle respeto. Uno trata de bajar la cordura. Pero ellos como quiera hacen que la cordura se les suba a uno en la cabeza. Entonces después dicen que uno es un mal educado. Pero entonces, uno va como la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!